... Sé que aquí en Montelíbano y sé que en el departamento de Córdoba esas bandas criminales tienen extorsionados a mucha gente. No bajen la guardia, tienen que seguir adelante en contra de ese crimen organizado y estamos haciendo todos los días planes nuevos para ser más efectivos en contra de ese tipo de modalidad de delito. De manera que les pido, señores coroneles, toda la ofensiva y todo el cuidado y toda la atención en estos momentos. Este llamado lo hizo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, desde Montelíbano, en el departamento de Córdoba, en donde inauguró el Puente San Jorge, que une a este departamento con Antioquia y mejorará la conectividad entre el occidente y el norte del país. 21.200 millones de pesos fueron invertidos en esta obra. Y en Florida Blanca, Santander, el mandatario inauguró el Intercambiador del Bosque, obra que ayudará a descongestionar el tráfico vehicular en la zona sur del área metropolitana de Bucaramanga. El jefe de Estado anunció importantes obras de infraestructura para esta región del país. En los próximos tres, cuatro años, cinco años, vamos a ver a Santander y a Colombia en construcción, en obra, grandes carreteras, grandes proyectos de todo tipo. ¿Para qué? Para darle más empleo, más competitividad, más progreso, más calidad de vida a Santander y a Colombia. Y esta obra es apenas un granito de arena dentro de lo que estamos haciendo. El presidente Santos también puso en funcionamiento el embalse de Bucaramanga, que garantizará el suministro del líquido para la ciudad de Bucaramanga y el municipio de Girón, en Santander, en los próximos 50 años. Ampliación de esta y otras noticias del Gobierno Nacional en nuestra página web www.presidencia.gov.co y los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno.